El Consejo de Organización y Seguimiento Da a usted la más cordial bienvenida a la Cuinchecua, Fiesta Michoacán Música, danza y canto de las regiones del Estado de Michoacán Que el reencuentro con las tradiciones sea en todo su esplendor en el Palacio de Bellas Artes Que disfruten de la Cuinchecua Michoacán porta en sus raíces la esencia humana de los pueblos originales Purépecha, Nahua, Otomí y Mazahua Y viene a este hermoso escenario nacional con su arte y su cultura La asistencia de todos ustedes nos estimula Gracias por venir Esta es Tercera Llamada Comenzamos Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Ya me mato por ser dudas, hasta el mar, ya no vengo. Ay, no más, ya si no más, toda la vida con dudas. Ay, no más, ya si no más, toda la vida con dudas. Al pasar un campo santo, de ninguna sepultura, y ojos me pelar el muerto, que me pierdas con la viuda. Siga, na, 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 na. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya terminamos, Torito. Ahora sí, ya les trabajamos, Patroncitos. Ya les barrochamos, les rastreamos, les surcamos y les sembramos. Y ya nos vamos, compadrito. Nos vemos en Morelia. ¡Gracias. 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 ! ¡Gracias. Y ya! ¡Gracias. ¡Gracias. Y ya! ¡Gracias. 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 Y para que no dejen cría los tendremos que escapar! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Música 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 Muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí. Les voy a confiar en el tapero que escuchó Madian Marcelino. Música 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 Me informan que no traen papeles del toro, así que tendré que detenerlos por llevar animales robados. Ay, señor juez, denos esta oportunidad. Es más, lo invitamos a la... No, 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 si no me muestran los papeles del toro, el toro no pasa. No sea malo, le invitamos un tarrito de pulque. Ándale, anímese. Bueno, pa' la calor que hace. Ah, qué rico pulque hacen en Tarímbaro, Michoacán. Ay, 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 bueno, del fierro y de los papeles, olvidémonos. Vámonos a la fiesta, que empiece la fiesta. ¡Oh, oh, oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gobierno de México. Gracias.